Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Chequeya, échate para acá Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida, con sonrisa Aquel loco, aquel loco, es la cosa Rivalo suavecito en la celda, nada más que en la celda Juan Pablo y Cheryl Gracias por ver el video